Este día es un día de un poco adaptación, tanto árbitros como los propietarios de los palomos. Yo hoy estoy en el lado como palomista con mi palomo Leónidas, pero en otra ocasión he estado en el lado contrario, he estado como árbitro, la sensación no se parece una a la otra, pero las dos se asemejan en la emoción que se siente ese día, en la emoción de llegar con tu palomo y en la emoción de llegar a arbitrar, porque al final si esto es la cumbre para los palomos, también es la cumbre para los árbitros. Estar arbitrando cada uno en sus respectivas comunidades y llegar a arbitrar a nivel nacional es el sueño de cualquier árbitro. Hace unos años me tocó vivir esa experiencia, fue muy bonita, fui la primera mujer en arbitrar en toda España un campeonato de esa índole. Ese mismo año, meses atrás, lo hice en el campeonato de Murcia, en el regional, que tampoco se había visto antes y es preciosa la experiencia, es muy muy buena. Hay muchísimas horas de sacrificio detrás de este deporte. Sí, sin ir más lejos, nada más que la cría, se lleva muchísimo tiempo, la enseñanza también y sin ir más lejos los concursos. Normalmente, en ocasiones nos pilla muy cerquita el concurso, en ocasiones nos pilla más lejos. En mi caso, yo vengo desde Sevilla, son siete horas de viaje, pero aún así merece la pena por ver cómo trabaja, por ver si en algún momento necesita de mi ayuda en la competición y por ir al lado de él acompañándolo todo el trayecto.